nosotros quedamos como los pescadillos miren lo que está aquí vamos a ver ahora un poco de speed ramping hoy vamos a hablar un poco sobre otra transición no sólo es transición voy a utilizar como transición de hecho no sé qué propiedad curativa de lo que vamos a hablar hoy es se llama speed ramping como en inglés la propiedad de velocidad que tiene cada clip o dependiendo obviamente cuánto grabes si grabas a más cuadros por segundo obviamente puedes tener una cámara lenta más fluida y más estable te puede funcionar de transición y te puede funcionar sencillamente para darle muchísima más fluidez a tu a tu clip a tu vídeo para que la hable por sí solo para que él transmita y fluya el speed ramping es mover la velocidad de una velocidad normal a una muy lenta o una muy lenta una muy rápida y darle ese movimiento para que tenga una fluidez diferente a lo normal tienes por qué hacerlo siempre pero si funciona bastante ayuda muchísimo y realmente le da una fluidez a tú a tu vídeo final digamos súper interesante vamos al premiere para que lo veamos yo seleccioné una secuencia de clips en lindas aquí primero que tenemos que hacer es darle dos clic aquí si tienes una versión nueva del premiere o si no lo estiras así entonces lo que queremos es como darle más fluidez a este clima entonces vamos a dar clic derecho aquí donde dice effects dice está en remapping y seleccionamos speed con la letra p este puntero y el pen tool vamos a seleccionar en qué momento vamos queremos que cambie la velocidad del clic que aquí cambia la velocidad del clic damos clic aquí letra b la selección y esta línea de que de aquí que es lo que vamos a ver luego bajarlo a uno más lento y ahí se va a notar más entonces vemos aquí como se pone lento vamos con el segundo clic otra vez clic derechos en fx effects time remapping y seleccionamos speed con la letra p decidimos en qué momento queremos que cambie la velocidad un puntico letra b y hacemos que se vea más lento otra vez a 40 por ciento y quizás aquí volvamos a la letra p seleccionamos la línea de tiempo y aquí que se ponga mucho más rápido que suba a 130 por ciento lento y podemos empezarlo muy rápido también y luego como aquí aceleramos a ésta y aquí se damos a ésta el corte va como más rápido otra cosa que es interesante que podemos ver aquí es el azul es seleccionar estos cuadritos que él tiene aquí y abrirlo y darle clic en el medio para que tu movimiento puede ser común y puede ser como un movimiento un poco más suave digamos un poco más fluido ves para que no se sienta como del golpe entonces él va a subir por aquí y va a quedar en velocidad rápida que vean un resultado final tu clip de tu película como pudieron ver es muy sencillo de hacer simplemente tienes que mover tus keyframes o armar tus keyframes con esta opción es una forma un poquito más sencilla de usar simplemente tienes que seleccionar el momento donde quieres que empiece el cambio de velocidad y el otro momento donde quieres que vuelva la vuelva al mismo tiempo o que no vuelva el mismo tiempo sino que continúe con otro tipo de velocidad pero bueno ella es cuestión de gusto personal espero que les haya gustado este este tránsito capítulo espero que les haya gustado este capítulo estas menciones son muy sencillas de hacer estos trucos son sencillos de hacer y bueno vamos a ir sacando más y más y más para que ustedes vayan aprendiendo y vayamos inventando un poco más de la cosa como siempre digo inventen cree nunca piensen que no se va a ver bien sin hacerlo siempre háganlo inténtenlo y la mejor manera de hacerlo es viéndolo y que tienen que esto horrible uno dirá por orgullo que está bellísimo o dirá que está horrible porque de verdad es horrible háganlo como ustedes deseen como ustedes sientan que está bien y luego después que terminen analícenlo véanlo ya con un poco más crítico y arreglen lo que lo que está mal y si de verdad te gusta cómo está es tu idea tu película y nadie tiene por qué juzgarte pueden seguir creando y he hecho este súper 8 y espero que le gustaba este capítulo no se olvide suscribirse darle like compartir y darle la campanita por un poco por otro según capítulo sobre estos capítulos y esto es súper 8 like me gusta es lo mismo compartir suscribirse pero que haya gustado el capítulo nos vemos y y y y y y y y